Separados al nacer, Daesan y Yunji son criados en mundos distintos. Uno lleno de carencias pero con mucho amor, el otro rodeado de lujos pero en un total abandono. Sin embargo, la vida los pone frente a frente y ahora ellos han decidido descubrir el secreto que los une. Al mejor estilo del príncipe y el mendigo y enmarcados en un mundo de moda, elegancia y deseos de superación. Sin diré la mal, dos historias, un amor y un mismo sueño. De lunes a viernes a las 9 de la noche por CERTV.